Y mami va por 85, de que la diagnosticaron con Alzheimer, se le está olvidando todo, pero que mamá dure lo más que pueda. Alejado de las telenovelas desde hace un tiempo, durante los últimos años Mario Cimarro ha ofrecido muy pocas entrevistas y cuando él le da la oportunidad a los medios de comunicación, solamente habla acerca de sus proyectos profesionales. Pero en esta ocasión el actor del exitosísimo proyecto Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo hizo una enorme excepción. Él habló por primera vez acerca de la compleja enfermedad que tiene su mamá. Hace poco a ella le diagnosticaron que tenía Alzheimer. Se le olvidó jugar a mí, ¿no? Entonces en ese momento corrimos inmediatamente al médico a ver qué onda, porque se estaba olvidando cosas. Mario contó que este diagnóstico tomó por sorpresa a toda su familia. Él aseguró que vienen de una familia, de gente muy longeva. Su abuelo, por ejemplo, duró hasta los 100 años de edad y él sabe que en toda su familia nunca había existido un caso de Alzheimer. Por lo tanto, no es hereditario. El reconocido Balan reconoció que esto desestabilizó por completo a su familia. Pero afortunadamente lo que más ha aprendido con esta enfermedad es que Dios la mandó no para superarla, sino aprender a convivirla, en este caso Mario con su mamá. Y mami va por 85, de que la diagnosticaron con Alzheimer, se le está olvidando todo, pero que mamá dure lo más que pueda. Mario afirmó que últimamente su mamá está bastante tranquila y que si uno no llega, por ejemplo, a sacarle plática, a decirle que haga algo, ella simplemente se queda ahí, sentadita, con una gran sonrisa. Y por esta razón la llaman su pequeño Buda, el intérprete de 49 años de edad. Contó que cuando le dijeron el diagnóstico de su madre, él y su hermana se empaparon de todo lo posible, leyendo todo lo que podían de Alzheimer, tomando medidas y siendo la medida principal, nunca, bajo ningún concepto, dejar a su mamá completamente sola. Porque una persona con este padecimiento se queda sola y ahí es donde pasan los accidentes. Mario contó que precisamente ellos se encuentran solos en Estados Unidos, que ellos no tienen a nadie más que a diferentes amistades. Por lo tanto, aún más se juntaron como familia, ya que afortunadamente se pudieron ir todos para allá. Nos tocó venir a vivir todos para acá, juntos, en la misma casa, bajo el mismo techo. Nos dividimos todas las tareas de cuidarla, de las cosas que le tocan, las terapias. Mario también quiso aprovechar esta entrevista para agradecerle públicamente a su hermana, por el apoyo tan incondicional que le está dando a su mamá. Hizo un gran sacrificio, puso su trabajo a un lado y ella se dedicó por completo a mi mamá. Mi hermana siempre está con ella y eso a mí me deja una tranquilidad increíble. Eso sí, Mario dijo que todos en su casa ayudan con su mamá, pero que ha sido definitivamente su hermana María quien se ha llevado el premio. En esta entrevista pudimos ver a un Mario Cimarro completamente despreocupado. Muchas personas tal vez cuando hablan de enfermedades como el Alzheimer puedan romper en llanto, pero Mario Cimarro se mostró con muchísima interesa. Esto definitivamente demuestra que él tiene el apoyo de toda su familia. Y aunque él, debido a que es actor, tiene que andar viajando por aquí y por allá a todas partes, él se encuentra muy tranquilo sabiendo que su hermana María tiene todo bajo control. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.